de los chicos de alfa una organización ya conocida de alfa pero con nuevos integrantes todos prácticamente es un roster peruano en contra de la escuadra de 10 m así que vamos a ver qué puede pasar en este enfrentamiento yo soy la que para personas que recién se conectan y también para la persona que han estado desde prácticamente las dos de la tarde y estoy en compañía de gran badare y pues bueno para dar y qué partida que se nos viene si en realidad un equipo de 10 sean que bueno al menos ya terminamos sacando un poco más de estabilidad en cuanto a la toma de las de las series no ya se ponía con un marcador 11 es importante para ellos terminar ganando esta partida también al igual que la que la serie por su lado los chicos de alfa tienen que sacar a su primera victoria sumar su primera victoria no eso sí sería comprometedor ya para ti a san tener ese margen de dos quizás le podría terminar dejando con muy bajas oportunidades de asistir a la valley mayor en ese sentido no así que tío se tiene que jugar sus cartas de cara a esta serie de igual forma como alfa la que así es y pues bueno ya estamos rápidamente dentro del draft tenemos al escuadra de 10 m la facción de radian en estos momentos misma serie monkey quiénes son las aperturas directas de las 40 y están mientras que alfa responde con una miranita y el underloar no miranda siempre es bueno en contra de héroes de control y unidades en este caso en contra del beast master creo que cabe bastante bien pero removemos héroes que están teniendo mucho impacto que es el bounty hunter que es el también el tequis terror blade slark y medusa por parte de los cuales 10 m variamos doom keeper de fraptor en chantres y la crystal maiden por parte de alfa lo bueno que pique a su monkey kin y que ya sabemos que puede terminar llevándolo en medio como car y como support también entonces no revelas mucha información que digamos pasa lo mismo con el snap fire no sabe si le lleva de su porco a veces también lo puedes terminar mandando en la línea central en este caso se podría decir que el factor de de condición de victoria por las estadísticas anteriores lo tiene es 40 10 m pero recordemos que el parche es nuevo así que pues creo que es la primera es la primera vez que ambas en escuadras se van a enfrentar con este nuevo parche así que vamos a ver de repente por ahí alfa trae sorpresas y rubik como tercera opción para ti es el tal cual termina llegando rubik justo convenciones como tercera opción para los chicos de ti es el en ese sentido vamos a ver que también terminan enfocando lo que viene siendo esta alineación no de igual manera lo de los chicos es algo que ya termina conociendo como tal tú mencionabas el nuevo meta y y por lo tanto bueno dicen ya es como que se podría terminar siendo el al haber tenido un poco más de participación internacional es como que está acostumbrado a estos estilos de héroes no bismaster monkey kin rubik son selecciones que bueno ya hemos visto prácticamente constantemente no por su lado ahora termina contemplando también con un benomancer teniendo líneas bastante bastante fuertes de por medio pero van ser como aquí como king en ese sentido como línea fuerte y el rubik con bismaster también como línea fuerte no mira yo justo hablando del mono y comienzan a sonar comienzan a sonar unos gritos de bonito no interesante el sonido no algo gracioso y de por sí cae a pelo en esta partida como tú mencionas con el monkey king storm spirit ha salido como cuarta opción y estás queriendo mandar al monkey medio monkey y en contra del esor siento que monkey es es bueno en realidad el detalle es que ahora que puedes terminar sacando como hard carry no brael le gustan los seres de espíritu y estamos viendo también que todavía queda el puk disponible el puk es bueno encontrarles son espíritu entonces cuidado con esto debería bañarlo en este momento la escuadra de alfa porque si no pues lo va a terminar piqueando el ember perdón el 8 espíritu ha sido bañado queda en ver también así que espíritus braille lo maneja cuidado con esto puede sacarlo aunque también puede sacar monkey medio aunque también puede sacar timber medio así que cuidado ha cuidado porque braille es uno de estos personajes que puede ser que también sacando el el timber el que no es malo en contra de storm en contra de lander y la fire así que ojo con esto si en realidad tiene bastante posibilidad de poder terminar jugando alrededor de múltiples selecciones justo como tú mencionabas no directamente respuesta ante storm spirit viene siendo dragona y tiny po que estilo de esas selecciones no porque en este caso no puede terminar llegando ya va a terminar estando removido también en ese sentido así que bueno veremos que termina siendo no de igual manera lo mencionabas mono puede lo podría terminar llevando a medio cierras con un hard carry para lo que viene siendo timado o algo que termine siendo bastante fuerte menos en contra de under lord y en contra de estas selecciones podría ser el slar tranquilamente como carry no teorizando de que el mono podría terminar siendo medio en ese caso pero no lo va a ser va a terminar siendo queen of pain medio al final respuesta clara ante el storm spirit es una selección bastante bastante fuerte en la fase de líneas es como que lo suele abusar directamente no por el impacto constante de los shadow strike que tienen muy bajo cooldown incluso por el propio skin of pain puede aprovechar de muy buena manera y el cierre por parte de los chicos de alfa ver con que termina siendo la que y a ver queen medio es bueno también tienes la etapa de movilidad de por sí ya con esta queen of pain el detalle es que puede cerrar directamente con un hard carry y de por sí me imagino de rango no netamente en contra del mono draw ranger queda disponible otro de los héroes como hard carry que no hay muchos tampoco que digamos el urs es bueno pero hay un venomancer ese es el detalle no creo que se le quiera jugar la escuadra de alfa a no ser que vayas por un shadow fin carry que no me parece mala idea también en este caso pero ok vas por un alchemist algo más usual y siento que la escuadra de alfa tiene picks sólidos en realidad pero el tema de la experiencia y la jugabilidad lo tiene tiesa es como que ahorita si es un 50 50 va a dar ya no sé cómo tú lo ves no lo sé me parece más convincente lo de 10 en sinceramente creo que el mono en esta partida se puede terminar saliendo de control ante alquimista mi pesar termina siendo bastante bastante fuerte también particularmente no yo creo que sí yo creo que tíos se puede terminar llevando esta primera partida no tú no mencionabas el tema de ejecución también se está haciendo un tanto extraña por parte de los chicos de tíos en al menos las series pasadas hemos visto de que no están como que tan fuertes en la etapa del early es como que están siendo mucha ventaja en el early después es como que ya se termina manteniendo pero bueno vamos a ver no vamos a ver al final tú por quién te quitarías por alfa la que ya me inclino por ti hacemos si me gusta el draft de alfa también pero es que es muy fácil ejecución que tiene 10 en sabes alfa su ejecución es un poquito más condicionante a que tienes que hacer el combo alrededor del under lorenoth fire que la miranda pueda tirar las flechas que no agarren mal parales son espíritas en cambio 10 m tienes a la que no pique puede blinquear y con él con él con el screen of pueda conversar y wave pues tienes el daño en área también el monito que también tiene daño en área el daño que puede terminar generando y la regeneración por cada right click aparte sabemos lo que juegan también los 40 es el sol bueno por esos motivos me voy me inclino por el cuadro de timadito también verdad sí sí considero de que si están se puede terminar llevando esta partida recuerden muchachos de que si ustedes también quieren terminar haciendo sus apuestas que los conozco ahí hay varios en el chat lo pueden terminar haciendo nada más y nada menos que en betmoon donde el banner de la descripción de twitch van a contar con un bono del 100% en su primer depósito para bet bueno así que qué esperas dirígete a betmoon y empieza a ganar con este dpc norteamericano en su primera división se están enfrentando la facción de tsm contra alfa la que así es ya vemos que pues en comenzamos con los problemas escuadra de alfa tiene inconvenientes con los fps es al parecer se acaba de desconectar el snap fire veremos que regrese pronto pero pues aquí vemos una escuadra de tsm que ha salido directamente con los smogs lo normal es que vaya a poner en la parte de abajo en el lado alto de mi hermulito porque parece que la escuadra de alfa también va a ser lo mismo aunque no hay smog comprados no no hay smogs al parecer no no hay smogs así que pero iban a salir a la parte superior gozor dicen por ahí ok mandamos la partida nuevamente y bueno vamos a ver qué equipo va a terminar llevándose este primer mapa recuerden chicos que es el mejor de tres algunos yo sé que van a irse por el primer mapita al otro o otros van a esperar por el segundo mapa otros van a esperar por la serie completa porque recordemos que terminada esta serie tenemos un veo tres más que vendría a ser la escuadra de san king gómez contra los chicos de así que pues bueno en este caso no se van a encontrar va daré y pues el smog que se termina cortando al final de cuentas no en la parte superior el alchemist que va a estar alrededor jugando al alrededor de la miranita también el snap fire que está comenzando a rotar en la parte de abajo el underlord que medianamente lo puedes dejar también solo pero en los primeros niveles como que tienes que tratar de apoyarlo no el sol spirit que ha decidido ir por tres iron branch directamente en la queen of pain al parecer pues ha optado por los cuatro iron branch y se estila se estila mucho de que los mid laners traten de sacar de 3 a 4 iron branch por el hecho de que luego transicionas a magic wand y luego de esto puedes tener tus iron branch para tu la regeneración con el tanguito no creo yo que ese es el motivo principal retrocedemos en la parte de medio para el sol spirit para que pueda terminar haciendo el body block de mejor manera desde que salgan los clips nada más mientras que la queen of pain recién está tomando el carril central así que pues bueno vamos a ver quién va a terminar dominando la línea de medios porque la línea como siempre mencionó más importante ya que es el héroe que consigue los niveles un poco más rápido que las demás líneas en realidad justo lo que mencionas no es importante los stats en la zona de medio a veces te terminas percatando porque te dejas un clip con 1 o 2 de vida no a quien no le ha pasado cuando termina yendo en la zona de medio consumes lo que viene siendo sus ramitas en ese sentido pero sí es importante los stats en especial en este matchup donde ambos son dos héroes dependientes de terminar espameando maná también en ese aspecto y querer aprovechar un poco más el tema de the knights en ese sentido con ello vamos a ver las zonas laterales no debería terminar habiendo complicación directamente para ninguna de las dos escuadras debería terminar siendo una fase líneas estándar para ambos al menos en las zonas laterales es un poco más fácil que esas pero los chicos en la parte inferior intentar buscar concretar una kill al menos en contra de satoshi en contra de braxi pero de igual manera monkey king es un héroe que se termina quedando sobreexpuesto el daño mágico que le puedan terminar generando al final aquí y hay que tener en consideración el daño mágico no el daño físico si creo que timado en el mano a mano el monito siempre sale mejor parado pero en el tema del año mágico si es considerable no así que pues bueno tenemos un puntito directamente en el escándalo blast por parte de snap fire el andro también se va por el punto en el firestorm directamente para asegurar o para presionar no para que la habilidad de que no avance y ahora en la parte superior que tenemos a casa ni con este mismo ser mientras que el rubik se encuentra prácticamente punto de conseguir el nivel 2 se termina bloqueando el campo por aquí con este centro y también hace lo suyo harí y posicionando aquí el centro y en la zona fuera de la zona del rango para que salgan los neutrales y bueno lo que va a hacer casan es lo normal y lo común no en contra de esta línea tratar de llevarse lo más rápido posible los scripts para su favor a para que les haga mis tenga un poco de complicaciones y tenga que regenerarse y consumir directamente estos el gilio sea que tan hitos de por si no aquí vemos cuidado quiere negar pero en este caso ari muy inteligente comienza a replicar directamente al pobre de tokaya lo deja muy expuesto este punto y tenga el fútbol también junto con la telequinesis que lo acababa de utilizar y aquí estamos viendo que muy bien lo que hace ari es desguardiando y manteniendo a raya la línea superior mientras que en la parte inferior pues estimado no tiene tantas complicaciones hasta el momento con marcador de 14 a 13 en el tema de las 15 nights mientras tanto tiramos la galletita para sacarlo de peligro a satoshi todavía será hacer en el marcador y que tenemos en la línea central va a daré todavía en sí en la zona central para él de momento está teniendo superioridad en cuanto al tema de las que está en contra de destil también dentro de este territorio de mapa no recordemos también de que en cierto sentido se está haciendo bastante bastante bueno para hablar porque es la hora que tiene que terminar marcando diferencia en los próximos minutos de partida no con la obtención del sony puede realizar rotaciones más que nada en las zonas laterales no cuidado con el horde lo tenemos y después de momento timado rápidamente va a terminar llegando el proqueo del jingo y albón de los os traiga el palito por toda la cara van a terminar concretando la toma de hasta aquí la first blood pertenece a la facción de tías y con ello bueno el oro adicional también para timado la que hoy el oro adicional no la primera sangre se lo termina llevando el hard carry de la escuadra de tsm así que dice muy bien y esta línea quien se compone muy agresiva no timado como sabemos maneja muy bien al monkey king y justamente con la llegada del venomancer favorece y ahora en la parte superior también termina perdiendo la vida casan perdón pero la terna ha perdido la vida este alchemist en manos de blessed kit y casan se termina llevando el kill así que las líneas laterales le está saliendo bien al escuadra de tsm y recordemos que al alchemist pues si le va mal en línea obviamente que se puede terminar recuperando en jungla pero la presión que te puede terminar generando al final de cuentas es el mismo hacer va a ser muchísimo más y hay otra vez tirando las tachitas para tratar de molestar directamente el farm de blessed kit los hacer hasta el momento un inicio favorable para la escuadra de pieza si inicio bastante bastante favorable para la facción de tsm que lleven ya en el minuto 4 de partida 2000 de network de diferencias un indicador bastante bastante fuerte no y eso que tienes al alquimista en contra incluso no así que bueno vamos a ver al final cómo se termina realizando justamente esto no suena superior comienza un poco más de presión también queremos ir en contra de blessed kit por su parte ari de su lado bueno también realizando una gran labor de presión de momento en contra de blessed kit que no lo terminan dejando tan cómodo la aquí mira tan solo termina manteniendo nivel 3 y ya tiene que ser desplegado a intentar buscar realizarse por su cuenta un stack dentro de este territorio así es y ahora cuidado en la parte de abajo braxi que puede caer tenemos la galletita terminamos utilizando escandal blast también timado lo va a seguir porque timado tiene las power threats puede ser que lo mate el slow braxi está muerto 1 2 3 4 llegue el otro las que muerto bueno que decirte ya con las favor 3 condicionas mucho el under lo directamente la condicionada que saque directamente la botita para evitar de que timado ahi esta siga ranteando pero a poco le va a interesar a timado osea timado está muy cómodo en la línea va a dar eh si en realidad si está bastante bastante cómodo en la línea lo que viene siendo timado por su lado no uy el veron los que impactaba satoshi un movimiento de cadera no cadera un tanto ancha del under lo pero al final de cuenta movimiento de cadera para terminar evitando el impacto de la granaita de sangre y de ese veron los que él también por cierto ari intentando buscar confrontación en conjunto contra braxi ya que la runa de poder va a terminar apareciendo en la parte inferior y va a terminar siendo una runa de ilusión brail ojo de igual manera intenta buscar redirigirse hacia la parte de arriba ya que braxi se terminaba manteniendo muy tocado podría terminar llegando a la secretarro simplemente pase lleno intenta buscar reposicionarse alrededor de la galleta no quiere terminar comprometiendo brail de momento no solo fue porque simplemente la persecución parecía terminarse es bastante buena llega el fútbol ya la tumba terminamos mandando esto es not by air adiós adiós le decimos al support de la facción de alfa y ahora directamente la línea central cuidado por aquí para el que llega rápidamente con el link le tira el shadow strike está a nivel 3 hace el momento y esto molesta y mitica muchísimo al stone spirit que debe de dejar la línea y irse directamente a conseguir recursos en su propia cúmula mientras esto ocurre el el bueno el alquimis en la parte superior está trabajando directamente en el radiance pero está muy lejos recién como que le quiere comprar el premal roar directamente en toda la cara de blessed city lo van a matar uy y las líneas va a dar para alfa comienzan a estar directamente presionadas y si sigue este ritmo pues prácticamente van a perder todas las líneas la escuadra de alfa y cuando pierde todas las líneas es prácticamente victoria para el equipo rival en este en este parche y es es la verdad porque termina sacando mucha ventaja también de por medio ojo con braille en la zona de medio podría terminar perdiendo la vida no de momento se termina manteniendo bastante bastante cómodo no había maná tampoco para intentar buscar conexión de la sacra tarroba ante el mismo así que bueno se termina manteniendo bastante bastante estable lo que viene siendo braille en la zona de medio también no tanto complicado para alfa no empezar de esta manera justo lo que mencionabas perdiendo las tres líneas principalmente es muy comprometedor a la larga porque qué te va a terminar haciendo recuperarte no va a haber héroe al menos que podemos terminar haciendo ok este ha terminado saliendo un poquito mejor parado no así que nos va a terminar movilizando el enfrentamiento no lo hay en esta ocasión braille por cierto se termina plantando con los sticks directamente termina generando bastante castigo en contra de braille cual está absolutamente muerto se comienza a calcinar comienza a hacer efecto el veneno la espuma sale por la boca y termina cayendo les not fire a costa de braille y de este venomancer si es que a ver los chicos de alfa quieren jugar al mismo ritmo de 10 pero no lo pueden lograr es como que quieren responder lo mismo que los support pero aún así no pueden hacerlo solo extra que le termina le termina atinando la queen of pain y ahora vamos a ir directamente a la parte inferior al parecer le damos los taquitos para la regeneración cuidado por aquí no hay ahora hay un stack se hay un stack aquí generado así que tranquilamente se lo va a robar la escuadra de tsm todo les está saliendo a tsm la lectura el robo de campo en la toma de kills también monlaichado por parte de la miranita en la parte superior que eligen en contra de kazane pero al final de cuentas no termina generando nada y una rotación que no le favorece a la escuadra de alfa y pierde tiempo directamente la escuadra de tsm que ha querido ir a conseguir algo pero al final le retrocede kazane y termina abrazando su estructura ahora recordemos que kazane va a ir directamente por auras no va a ir un beast master con vanguard por a gan y scepter va a ir directamente bueno ya tiene el hell of dominator y con esto va a ir por el vladimir directamente y luego por el yermo no así que ojo con eso ya vemos la agresividad por lo que les pareció en la línea superior y parece que los soport se encuentran junto a kazane y con esto que quiere decir va a dar es que la estructura es a punto de caer y es una línea prácticamente ya abandonada de alfa sí bueno ya que en realidad van a intentar buscar presionar aquí a brax en la parte superior debería terminar perdiendo la vida también de igual manera inmediatamente terminé ganando la galleta ya es la caída por parte del jugador simplemente intentaba buscar desplegarse con la galleta pero era demasiado tarde para él mismo por cierto en la rueda de poder va a terminar apareciendo en la zona inferior va a terminar siendo una double damas para braille y bueno comenzamos con la presión de estructura también de igual forma la aquí en el momento no hay quien detenga de la facción de ti es en él no hay margen de respuesta por parte de los chicos de alfa no pueden terminar consiguiendo mucho que digamos bueno en realidad si ya vemos unos 5 poca de diferencia donde ya aparece 10 minutos de juego hay 5900 para el moñito a comparación del alchemist que tiene 4300 es lo normal el alchemist puede recuperarse sí pero ya vemos que cuando terminas perdiendo las líneas tu tema de recuperación se vuelve un poco más más vulnerable mira con todo le han muerto el sol espíritu que entra con el volatilín lo vamos a matar cuidado braille va a terminar resistiendo ahí se va uy no lo terminan matando pero el detalle aquí es que va a matar directamente steer a no ser que llegue la miranita por ahí la galletita también por parte de braxi el slow la flecha que lo falla wait bunk está tratando de aguantar tenemos las cargas de magic wand por aquí cuidado ahí está el static rendan robado por parte de ari vamos a ver si llega la telequinesis pero al final de cuentas no deciden optar por la agresividad el eco se ve ya minutos de partida lo termina sacando el monkey king de timadito y con esto seguimos seguimos con la presión de la escuadra de alfa si bien es cierto que hay el mid laner bueno pero el problema es que contrarrestamos a tu harcar y pues no le damos este tiempo y espacio suficiente para que pueda formar rápidamente el smog de respuesta y mira lo agresivo que les cuarentiesen que no dejan ni siquiera un segundo para que alfa pueda hacer algo si es verdad no termine dejando ninguna oportunidad de los chicos de alfa 8 en 1 el marcador de momentos está comenzando a sumar con el tp la miran en la parte inferior pero cuidado porque toda la presión lo va a terminar recibiendo de por medio llega un buen de los strikes mediatamente pacto de perma los plingos y le decimos adiós a la pequeña miranita también adiós adiós nada más a la miranita porque llegaba con el tp para terminar perdiendo la vida nuevamente satoshi por su lado en la zona superior al menos terminan denegando esta estructura no otra vez otra runa de poder más que termina tomando braille en sus manos la que no ha tenido todo el control las runas no es como que la suerte le ha terminado favoreciendo también el propio braille cruz y es que los support también está haciendo muy buen trabajo de que se han rotado de manera precisa saben que el estado espíritu de su hermana dependiente entonces si le cortamos las runas pues no va a poder hacer mucho y justamente la pelea en la parte inferior de la miranita llegaba pues el que se termina llevando aquí es el neutral porque justo le dio el golpe final algo a prole de wayne moon y pues la mirana ni siquiera se termina llevando el kill así que fue una una proposición de tocaya que bueno era el todo nada al final estaba muerto rápidamente vemos en la parte inferior vamos a encontrar tocaya lo agarran de todos lados a la pobre de la mirana y la torre también termina cayendo bueno siento yo que la escuadra de alfa badare está jugando ya muy a lo que venga en realidad porque no está teniendo tanto sentido lo que está haciendo no entendía por qué la miranda estaba en la parte inferior cuando ya la torre estaba a punto de caer se están siendo completamente dominados por parte de la de la facción de de tío seamos y más no por cierto intentan buscar emplear esta es más ojo con estilo telequinesis rápidamente van a terminar lo grande la conexión pero no hay mejor forma de poder terminar desarmando deshabilitando directamente a este son espíritas y que lo terminamos dejando sin más no por su parte otra vez el salto por parte de braille con el shadow strike simplemente en contra de tocaya timado por su lado se termina manteniendo muy cómodo farmeando en territorio enemigo y es que la labor del alquimista está completamente retraída en este punto ni siquiera termina teniendo el oro para comprar la relic en un timing en el cual en teoría ya debería llegar la red y es que timado va a intentar buscar presionar rápidamente el primer sprint va a terminar logrando la conexión de lo mismo los astuos con concho lo terminamos saltando en contra timado pero ya se termina beneficiando del efecto también del ningún máster va a terminar soltando el comando de bocón en toda la carita va a terminar perdiendo la vida el alquimista y el siguiente podría terminar siendo satoshi pero intenta buscar reflejarse alrededor de face gate pero no lo permiten sorry pues ya el dominating para timado mientras tanto en la otra zona de mapa ha terminado perdiendo la vida al menos casada sí bueno comprometidos al hard carry al off laner así que le termina favoreciendo cuidado al uy el estilo no tiene mana no tiene mana cuidado llega timadito está con tratando de correr por su vida 1 2 no está muerto otro que y otro que ir porque la mirada termina que en la línea central 14 a 2 va a dar este juego muy cómodo para la escuadra de 10 se les ha salido todo de maravilla y justo lo que hablamos no cuando dominas las todas las cosas la fase de líneas de inicio del juego cuando dominas ya la partida lo tienes ganada prácticamente y se está viendo un reflejado en esta partida no hay más que decir 15 minutos de juego 9k de diferencia y todos los stacks se los termina llevando la pena también y es que ahorita no hay respuesta no hay nada que pueda hacer la escuadra de alfa un milagro podría hacer es aquel reyes y con esto será algo pero igual sacas reyes y igual es mucho daño mágico el que tiene la escuadra de 10 en realidad sea premal roar tenemos el ven a hacer también con el noxium plate también tenemos a este la hasta la queen of pain con el shadow of the strike con el screen of pain y también el sonic wave entonces tienes habilidades para desaparecer rápidamente al alchemist o sea poderes instantáneos que lo agarras y lo matas no poderes o sea no progresivo se podría decir porque la alchemist se va a terminar recuperando habilidades instantáneas que vas a matar al alchemist de alguna u otra manera y condicionas mucho porque vas a sacar reyes para formear nada más y ahora posiblemente acción en la parte central bala si ojo en la zona de medio intenta buscar agarrar el stone sprit no primero nos terminamos avanzando en contra blale inmediatamente va a terminar soltando el vortex pero de igual forma logra escapar estilo a tiempo pero no va a terminar teniendo la misma suerte sus compañeros se terminaba muriendo la mirada bajo el efecto de veneno por parte de braille también y es que mantiene la witch blade y mantiene este shadow of the strike para poder terminar generando mucho castigo por su parte blessed kit por su lado tiene al menos ya las reinas le termina llegando si se puede recuperar lo dudo mucho mientras tanto parte superior siguen batallando estoy muy tocado mientras tanto lo terminamos soltando el comando de bucón en toda la cara braille por su lado también va a terminar consiguiendo los tapos antes de son spirit que se ha terminado quedando sin absolutamente nada de van a con ello es la caída bastante fácil para la facción de tía semi no tan sólo ello también para comenzar a ceder la estructura tier 2 sin ningún impedimento lo terminan consiguiendo y otro toma de objetivos fáciles para los chicos de ti es en que ya se imponen con 13.000 de network a ver no es obviamente menos pensar el equipo de alfa pero la experiencia se ve se ve reflejada no les guarda fácil y tiene el estilo individual pero es un trabajo de equipo y quiesen ya sabemos que con este rostro que tiene ya jugado varios varios horneos entonces siento que les está favoreciendo el escuadro que hacen es más 10 se me hace ver tan sencillo que para ellos parecería como que se estuvieran en un rango se ve reflejado no hay respuesta de la escuadra de alfa y está haciendo una stop son 13k de diferencia para mí todo 17 ahora se preguntarán pero la que va a dar es por qué dicen eso que pareciera un rango no es que se ve reflejado así sale escuadra alfa tan presionados están que no saben qué hacer en el mapa si se dan cuenta están súper descoordinados están jugando a lo que ven en realidad ya y ese es el detalle cuando acortas el mapa a eso que el mapa ha sido agrandado un 40 por ciento pero igual mira la agresividad ahora vamos a ir en contra de blessed kit lo vamos a matar ahí está entra con todo a ver eres un que conecta pero para qué llega a mí uy la flechita de la miradita van a terminar matando a timado pero timado justo tiene la inmortalidad va a terminar cayendo también en el intercambio la edad fire vamos a ver si van a terminar matando a satoshi se va a terminar salvando aunque lo van a seguir lo van a seguir a todo si está todo si corre por tu vida hermano no porque le va a importar va a llegar otro fin más satoshi está muerto ya no hay respeto se mete bajo torre timado el estado de espíritu acaba de llegar pero solamente para apreciar la muerte de su compañero recoge su cadáver nada más y este llega y pues más nada puede hacer la torre en la parte inferior acaba de caer y esperemos que la escuadra de alfa puede hacer el que para llegar ese número mágico va a dar pues sería invertido en este caso pero pero no creo la verdad es bastante complicado siquiera de que de que los chicos de alfa puedan terminar aniquilando alguien comenzamos a presionar los de tier 3 en la parte inferior sin ningún impedimento rápidamente por su parte los chicos de tíos en van a terminar desistiendo de querer ir a por esta agresión y basándose en que no recordemos de que rojan ya había terminado siendo consumido hace unos instantes así que bueno tampoco es que podamos terminar asediando el jairo de una manera tan cómoda como para intentar buscar baitear un héroe enemigo bueno un héroe aliado en este caso y conseguir la toma la estructura pero igualmente está bastante tocada no así que si lo van a terminar obteniendo el houta y también terminaba proporcionando visión en contra de underlord en contra de de la mirana también terminamos mandando simplemente a este coraza trueno por delante pero ya regeneramos un poquito más cuidado lo que viste la zona medio se termina viendo muy comprometido rápidamente impactaba el bóndulo de strike y viene siendo la calle el propio timado se termina encargando nuevamente de traer abajo al hard carry peruano de la facción de alfas trae abajo a blessed kit cargos hasta el concusión que está haciendo haré ok no termina viendo a nadie mundo el shadow terminaba protegiendo también a todos los héroes por parte de los chicos de alfa rápidamente pero son también llegando conexión de sacar tarro se termina generando en contra de brael pero no sucede nada no hay manera de poder terminar plantando cara a los chicos de ti sean simplemente tienen que ver de manera impotente como es que pierden su set de reacces alfa donde es que está el alquimista está muerto así que se encarga tiene muy fácilmente de tomar a su favor es hacer de reacces y ahora les van a terminar arrebatando el tormentor también a la facción de alfa ay 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 23 a 2 el marcador 20 cada diferencia minuto 21 cada minuto que pasa de dios santo es demasiado creo que la primera partida que de lo que va de este turn número 3 división número 1 que vemos una diferencia monstruosa en el valor neto y bueno era de esperarse se podría decir porque a ver la escuadra de alfa ya tiene tiempo como organización dentro de esta dpc norteamérica pero y los jugadores son nuevos prácticamente de la escuadra de alfa y entonces como que tienen que encontrar esta sinergia como equipo aparte la primera semana que les está tocando tampoco no les ha tocado con equipos tan fácil de vencer si bien es cierto termina perdiendo 2-0 en contra de la escuadra de alfa perdón de la escuadra de sandin gómez pero recuerda la entrevista va a daré porque ellos dijeron nosotros salos de sandin gómez decían sabíamos que nosotros somos más fuertes que alfa o sea tenían esta confianza de saber que son superiores alfa entonces ganaron y ganó y perder esta esta serie en contra de 10 en 2-0 pues ya estaríamos hablando de comprometer directamente quizás si se querían llegar a esta mayor no ahora si satoshi en la parte central cuidado ahí está van a ir en contra de la queen of fame al parecer pero la queen of fame se va a terminar salvando va a terminar caer de los flaners de la escuadra de alfa y ahora vamos a seguir con el asedio cuidado timadito que entra por la parte trasera los mortimer 15 robados del rubik van a terminar matando a braxi sin problema alguno y ahora siguen con el asedio siguen con la presión vamos a ir directamente por la tercera torre en la parte de medio luego de seguir por la barraca junto de mele como la de rango porque termina cayendo demasiado rápido las estructuras se derriten parece nos hacen ver como papel lo que tienen como estructura los chicos de dsm ahora es ir directamente a la parte superior es cuestión de tiempo 22 de partida mandan el gg 25 a 12 termina este juego estom completo por parte de la escuadra de dsm un stop completo por parte de la facción 10 bastante bastante fácil contra la escuadra peruana de alfa los han terminado sobrepasando sin más y bueno con ello no fue muy cómodo sinceramente en el tema del draft lo mencionábamos desde un inicio de que iban a estar también bastante bastante cómoda la facción de tia sand de cara que tenía la superioridad en el tema de los héroes no en la queen of pain termina también ganándole la línea directamente no sólo conoce sino terminan ganando las tres las tres líneas la fase línea fue dominada por parte de los chicos de tia sand alrededor de eso la borde snowball que siempre es buena para lo que viene siendo los equipos y saben jugar alrededor de eso no no